Toda negociación merece los tiempos necesarios para llegar a los acuerdos. El patoterismo, la bravuconería, no es el método para trabajar en la Argentina. De los 15 millones de pasajeros que volaron en el 2019, en lo que va del año, esos 5 millones más, la mitad, 2,5 millones, los trasladó Aerolíneas Argentinas. Es decir, Aerolíneas Argentinas incrementó en 2,5 millones sus pasajeros. Aerolíneas Argentinas tiene más aviones que en el 2015. Aerolíneas Argentinas tiene más rutas que en el 2015. Aerolíneas Argentinas tiene mejor servicio que en el 2015 y tiene mejor puntualidad en el 2015. ¿Qué me dice un delegado gremial, qué me dice un representante gremial de que queremos destruir Aerolíneas Argentinas? Todo lo contrario. Aerolíneas Argentinas es nuestra nave insignia en este proceso de desarrollo aerocomercial de la Argentina. Los que están pensando así, retrasan, atrasan y atentan contra los intereses del país, pero sobre todo con los intereses de los propios argentinos.